Este programa es presentado por Habana Tour. Habana Tour, el especialista de Cuba. www.habanatur.com.ar Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Viajar y Salud. Nos encontramos en el sur de la provincia de Mendoza, más exactamente en Malargue. Vamos a hacer un recorrido donde queremos mostrar distintas actividades y descubrir lugares realmente bellos. Viajar y Salud te da la posibilidad de participar del concurso ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar Ingresás y participás de todos los premios que tenemos publicados para vos. En el número que está en pantalla también podés enviarnos un mensaje de texto para contarnos a dónde te gustaría viajar y que podamos ayudarte a realizar tu sueño. Viajar y Salud comienza de esta manera. Malargue es un lugar especial. Es un lugar realmente diferenciado del resto de los destinos. Un lugar que vas a poder disfrutar para todas las edades y para todos los públicos. Vas a poder disfrutar desde su parte cultural que es muy rica, su parte gastronómica, su parte aventura. El patrimonio realmente es muy importante. La persona que viene a Malargue se va asombrada porque no encuentra esto en otros lados. Recientemente inaugurada, la nueva Ruta 40 ofrece la posibilidad de atravesar el Valle de Uco realizando una travesía que une Mendoza a Ciudad con el sosneado en tres horas disfrutando de los paisajes del sur mendocino. La Ruta 40 para nosotros ha sido muy importante. Es una ruta que ha quedado impecable, sinceramente. Es una ruta que nos acerca a la ciudad de Mendoza. Realmente acorta una hora en lo que era el viaje anteriormente. Desde Pareditas hasta el sosneado. Una ruta bellísima, rápida, que vos vas a darte cuenta que pasó como muy ágil porque el paisaje mismo te lleva a estar atento a todo tu entorno y cuando querés acordar estás llegando a Malargue. Realmente es una ruta hermosa. El volcán Malacara está ubicado a 35 kilómetros hacia el sureste de la ciudad de Malargue. El volcán tiene una altura de 1.800 metros y su nombre viene del parecido de sus manchas con la cara manchada de los caballos denominados Malacara. La verdad que es un placer para nosotros tenerlos aquí en nuestro departamento, en el departamento de Malargue, que está al sur de la provincia de Mendoza. Y en esta oportunidad, bueno, nos dirigimos a una de las primeras experiencias que vamos a vivir con Viajares Salud, que es recorrer el volcán Malacara. Vamos a ingresar a sus cárcavas y vamos a poder vivir la experiencia de estar dentro de un volcán. Bueno, ya nos encontramos en Malargue haciendo uno de los recorridos que, bueno, el turista que llega hasta esta región no debe perderse esta posibilidad de conocer este volcán que se llama Malacara, pero que tiene características distintas a aquellos volcanes que a lo mejor uno está acostumbrado a ver la forma, ¿no? Bueno, Estela que nos acompaña, que es nuestra guía, nos va a explicar un poquito de qué se trata este recorrido, ¿qué es lo que estamos yendo a ver ahora? Muy bien, Horacio. Lo que estamos viendo es un volcán diferente al que de repente dibujábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Que la maestra nos decía, dibuje un volcán y viste que uno generalmente decía... Como un triángulo así, ¿no? El cono perfecto con el cráter arriba. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es un volcán diferente a eso, que es un volcán que cuando hizo erupción tuvo contacto con el agua, por eso la característica fundamental que tiene es que se le llama volcanes freatomagmáticos o hidromagmáticos. Mil de grados de temperatura en contacto con el agua hace una explosión violenta, pero en vez de hacerla por arriba, hizo una erupción lateral, haciendo todo el recorrido que venimos haciendo nosotros. Por eso sí hizo este recorrido. Así es. Lo que quería contarte es esto. Esta pared está conformada por este material chiquito que tenemos acá. Fíjate, es un granulado pequeño. Este granulado se llama la pili. Cayó, imagínate, como una lluvia de un granizo, en este caso de la pili. Y esta que tenemos acá es una bomba volcánica. El Malacara ha tenido bombas que salieron así, horizontal. Imagínate un cañón de guerra, largando las bombas. De donde salió el pedacito de lava, me dejó el agujerito en la pared. En esta parte del recorrido nos hiciste poner este casco. Usamos casco porque uno puede estar lo más tranquilo y de repente te llegó una oleada ahí de un poquito ventoso y bueno, puede caer un material chiquito, finito, o arena, o la pili. Y entonces por las dudas se usa el casco. Bueno, gracias. A ustedes y bueno, que ojalá la gente pueda venir a visitarlo porque vale la pena conocerlo. Viajar es salud. Así es que Horacio, los esperamos a ustedes y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias nuevamente. En un paisaje rural, muy cerca del centro de Malarue, nos encontramos con el Eco Hostel. Desde allí partimos en una cabalgata donde vimos el atardecer con vista a la cordillera de los Andes. Bueno, acá estamos con Jairo, ¿no? Que es el guía que nos acompañó en esta cabalgata. Una experiencia maravillosa, ¿eh? Uno empieza al principio dubitativo, pero después va tomando confianza, vamos recorriendo lugares realmente muy lindos. Contarle a la gente qué significa tener esta experiencia y bueno, si realmente es fácil hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad que la experiencia para la gente turista que viene más que nada al lugar siempre no se les ve fácil porque más que nada por ahí no se sabe de trabajar con el animal. Pero los animales que tenemos acá en el hostel son muy mansos. El dueño, la verdad, los tiene bastante bien. Siempre están bien alimentados, se les da un buen cuidado y se busca que la gente también se conecte de cierta forma y pueda llegar contenta de una cabalgata, ¿no? El recorrido que se hace hasta el mirador de Malarue y se ve todo Malarue desde lo alto. Muchas gracias, Jairo. Y bueno, por la experiencia y para invitarle a la gente a que venga y disfrute de esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? ¡Mirá! Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Minaclavero o Merlo. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos en 12 cuotas sin interés. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevalchevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Sanremo Hoteles Nos encontramos Nos conocimos Este es tu espacio Tu gente Tu lugar preferido Sanremo Hoteles Es tu elección Sanremo Hoteles Es para vos Donde quiera que vayas Sanremo Hoteles Puerto Madryn Puerto Madryn te espera En Bistró de Mar disfruta de la mejor comida para que disfrutes de nuestras especialidades en pescados y mariscos En Puerto Madryn más de 50 años liderando la gastronomía patagónica Te esperamos en Cantina Náutico para que disfrutes los mejores pescados y mariscos de nuestra zona Habana Tour te invita a realizar tus sueños Habana Tour incomparable y lo más bello La tradición que te cautiva es mi cultura Habana Tour Me Cuba linda Me Cuba bella Habana Tour Me Cuba bella Me Cuba bella Malarue Malarue es zona de frutos rojos y por eso fuimos a una rica degustación en la casa de Ana Yo soy productora de frutos rojos en la finca producimos una salsa de casis con frambuesas salsa moras y casis frutas Después Las tres variedades acá Los tres frutos que tenemos en la finca Bien Lo voy a probar Bien Bueno, espero que te guste Delicioso Bueno, gracias ¿Puedo los cinco? Sí, uno una cucharadita de cada uno Sí, esto que estoy probando yo exactamente cómo está preparado Delicioso Solo fruta agua un poco de azúcar o miel que le transfiere otro sabor y los esperamos Bueno, muchas gracias Bueno, no, gracias a ustedes siempre bienvenidos a a mi finquita Es un hotel termal en el cual la terma se caracteriza por ser terapéutica no recreativa porque hay que recordar que hay termas recreativas y termas terapéuticas Esta es una de las terapéuticas terceras en el mundo en composición de minerales como el azufre el hierro las sales y es aconsejable para enfermedades de hueso de piel afecciones respiratorias y descontractura músculos Esa es la función del agua Muy cerca de la laguna de la niña encantada el Pozo de las Ánimas que golpea el viento en las cercanías provoca un grave silbido que dio origen a las leyendas que le dan nombre a esta curiosa y bella formación Comenzamos a recorrer los valles del departamento de Malargue Esta sería la primera parada que es la laguna de la niña encantada que comienza con este puente que atraviesa el río Salado que es el puente de Elche Adentro hay una historia muy pero muy interesante para contarles no solamente a ustedes sino a todos los que ven viajar ese río Vamos avanzando entonces por este camino que nos va a llevar hasta la laguna de la niña encantada y lo bueno de este camino es que si observás está muy pero muy bien señalizado y nos permite respetar un sendero para preservar el resto de la naturaleza que lo acompaña Ahí está el cartel y bien te dice laguna Laguna por acá así que nosotros nos dirigimos a este lugar que si vos te pones a pensar y analizás todo el paisaje no te espera a encontrar una laguna sino que más bien te sorprende el agua el agua se ve así de esta forma porque la laguna esta es una dolina las dolinas son generalmente agua de manantial digamos agua de vertiente de napas friáticas entonces por eso es la pureza del agua bueno los colores que se reflejan ahí son por las paredes laterales que tiene esta laguna que son de yeso y el agua generalmente siempre se mantiene entre 3 y 7 grados todo el año nos habías adelantado que íbamos a estar frente a un lugar maravilloso y realmente es así la laguna sugiere un encanto particular pero también tiene una historia una historia que muchos la creerán otros no pero que vale la pena compartir algo de eso con la gente efectivamente durante muchos años a nivel turístico esta historia la historia de esta laguna ha sido la que ha atrapado a un montón de personas que llegan con la necesidad de conocerla independientemente como te dije al principio que no hay un guía la historia está escrita y cuenta justamente sobre una india elcha que justamente el puente lleva el nombre se escapa con su amado se encuentran en un precipicio y al ser perseguidos por las tribus que querían casarla con otra persona con otro hombre que ella no amaba de otra tribu es que deciden terminar con su vida arrojándose a esta laguna entonces es parte un poquito de la historia pero no quiero contarte todo para que la gente venga y la pueda conocer el verano transforma el centro de esquí más importante de Sudamérica Las Leñas en un verdadero parque de atracciones naturales con actividades para toda la familia Bueno aquí estamos con Fernando Pasano que es gerente de actividades de montaña de Las Leñas y que nos va a contar porque se viene ahora una temporada de verano seguramente con muchas cosas para que el turista que nos está viendo ya se vaya preparando a disfrutarnos ¿cierto? Bueno Fernando contanos un poquito todo lo que tienen para hacer Bueno bienvenidos bienvenidos a un Las Leñas desconocido porque Las Leñas es famoso por su nieve por sus pistas y demás pero ahora nos ofrece otra situación que es verano Las Leñas Verano Las Leñas está abocado muy firmemente a todas aquellas personas que se quieren iniciar en la aventura el público es un público familiar un público de amigos y vienen básicamente de dos formas están aquellos que vienen a pasar el día cuando pasan el día llegan acá en micro excursiones que contratan en su propio vehículo y demás y que pueden hacer acá andar a caballo hacer trekking hacer mountain bike pero cortos de forma tal de que puedan regresar a sus destinos sin tener mayores inconvenientes arrancamos este año con muchísimas ganas y con muchísimo brío en las cabalgatas de larga duración vamos a llegar al avión de Los Uruguayos que está en tierra del Valle de Las Leñas pero entrando por una ruta totalmente nueva ¿cuánto tiempo? y eso es una cabalgata de cuatro días una experiencia recorrer la cordillera de Los Andes a caballo que es único muy recomendable Los laberintos de Carmona se hallan en medio de la ciudad allí se invita a las personas a perderse en el circuito cuadrado y o redondo en el cual una sorpresa espera por ser descubierta primero hice el cuadrado tiene 70 por 70 y 31 pasillos de este a oeste y 31 de norte a sur y en realidad uno solo tiene salida entras y te perdés y bueno el otro el redondo es una caminata porque es como una espiral digamos tiene su zig zag y en el centro tiene una fuente que se llama la fuente de los deseos pero si me quedo atrapado me traen comida todo que no hay problema ¿no? si nosotros le vamos a mandar un dron con una comida porque si me meto yo no sé que nos va a sacar a todos muchas gracias por invitarnos y bueno la invitación es extensiva a toda la gente que nos está viendo para que venga a Malargue y para que además venga a descubrir este lugar hermoso muchísimas gracias que están invitados Hotel Golf Internacional donde el mar se disfruta con los cinco sentidos el constante murmullo de las olas te dará un placentero descanso viví una noche inolvidable despidiendo el año en la costa reservá tu lugar en el Hotel Internacional del Golf Hotel Golf Internacional Avenida Kennedy 65 Santa Teresita Partido de la Costa Vení a conocer el laberinto más grande de la República Argentina en Las Toninas uno de los atractivos turísticos más importantes del Partido de la Costa a Metro del Mar Avenida 7 y 16 donde encontrarás el parque temático más divertido de la Argentina para toda la familia Complejo Montemolino el placer de una excelente gastronomía Montemolino Entre Ríos y Urquiza Zancita Sobre el Monte Nos dirigimos por Ruta 40 con dirección sur a una reserva en medio de la cordillera de los Andes llamada Manquimalal Allí nos aguardan para realizar un auténtico circuito de turismo aventura Acá estamos en Manquimalal un complejo turístico ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargo Lo que vamos a hacer ahora es una caminata que la denominamos Tracking Paleontológico en la cual visitamos un yacimiento de fósiles de origen marino y además del yacimiento de fósiles vamos a ver una cascada que es un lindo salto de vertiente cruzamos dos puentes en los cuales uno es colgante como te decía de unos 37 metros más o menos de largo una vez cruzado el puente ya bajamos al Cañadón donde pasa un pequeño río de vertiente que es el que viene de la cascada y ahí la erosión de este río ha dejado expuestos estratos que son capas de sedimento marino que alguna vez en la era mesozoica el océano pacífico antes de que se formara la cordillera de los Andes depositaba en esta zona bueno acá con los estratos podemos estudiar lo que serían tiempos prehistóricos de nuestro planeta justamente ahora a continuación vamos a ver algunos fósiles que son la mayor evidencia de que estos estratos están formados con sedimento marino estratos le llamamos a las rocas sedimentarias que están organizadas de forma natural en capas vemos que son capas y capas y capas de roca bueno este que vemos acá es una concha de un amonite el amonite es un molusco prehistórico de la era mesozoica que sería parecido a lo que hoy es un calamar y lo lindo es que no solo se cuenta sino que lo que estamos contando lo estamos viendo y lo estamos pudiendo tocar que eso también es importante pero la cascada está la cascada está y ahora vamos a ir a verla ahora vamos a ver la cascada bueno Matías la pregunta es este es el paraíso o llegamos a la cascada que nos prometiste las dos cosas claro una linda cascada de vertiente tiene unos 30 metros de alto como pueden ver el agua es cristalina agua pura como vos decís esto parece un paraíso por la belleza del lugar lo imponente de estas bardas barda o malal que es el nombre que reciben estos paredones de piedra de roca caliza abrimos todos los días desde la mañana hasta las 7 de la tarde bueno ya van a ver ustedes hoy ustedes se van a degustar un chivito que preparamos acá me daba ganas de comer chivito claro por supuesto en cualquier horario del día prácticamente la cocina está abierta muy buena invitación bueno gracias por habernos permitido disfrutar este momento gracias a ustedes Horacio un gusto tenerlos acá y los esperamos la próxima vez que anden por esta zona luego de recorrer la cordillera llegamos al mirador del valle a nuestros pies un peñón emergía de la tierra y como vigía contempla la laguna que alberga Valle Hermoso a 27 kilómetros del valle de las leñas nos encontramos con este Valle Hermoso el lugar que por supuesto tiene el nombre muy bien puesto la huella en forma de caracol desciende hasta la laguna donde nos esperaban para recibirnos con un riquísimo chivito con papas rústicas en el parador de Valle Hermoso vamos a recorrer a hacer un mini trekking y mientras vamos les voy a comentar sobre la zona que había antes como es todo esto y vamos a disfrutar de esta caminata y después volvemos y vamos a comer esto dataría del año 850 más o menos la gente venía a hacer su veranada eran indios recolectores traían los animales veían como los animales se engordaban y después al finalizar el verano regresaron a la zona de Invernada viene gente haciendo buceo tenemos cabalgatas pequeñas de una hora hasta tres horas y media hacia el río Cobre donde hay unas termas y tal vez lo mejor para hacer acá si estás en el valle es hacer nada es disfrutar de momento Fernando muchas gracias por habernos permitido disfrutar esta experiencia muchas gracias a ustedes por venir y por querer conocer estos lugares también pero realmente Malargo en sí es un destino que merece la pena que la persona que lo está viviendo le doy el sello de garantía que se va a ir fascinado de aquí y que realmente es para todos los gustos para todas las edades y el atractivo en sí de Malargo no se va a poder olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Y así llegamos al cierre de este capítulo de Viajares Salud esperando que lo hayas disfrutado y como siempre la posibilidad de seguir participando del concurso ingresando en el sitio de internet viajaressalud.com.ar ingresas y participas de todos los premios que allí están publicados Viajar es Salud también te da la posibilidad de encontrar el destino que estás buscando para viajar envianos un mensaje de texto en el número que está en pantalla para que podamos ayudarte a encontrar ese viaje viajar es salud tu viaje a la vida Este programa es presentado por Habana Tour Habana Tour el especialista de Cuba www.habanatur.com.ar www.habanatur.com.ar